¡A bailar! ¡Para lo de este Nueva Francia! ¡Con amor, con amor! ¡Sí, araña! ¡Cómo bailan la gente de Latino XI! ¡Y los tomadores! ¡Sí, ya, 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 ya! ¡Ay, qué amor! ¡A marcha, a marcha, a marcha, compañeros! ¡Para ustedes, si ustedes, se partan de la barra de la barra! ¡Para ustedes, si ustedes, se partan de la barra de la barra! ¡Para toda esa gente linda de la barra! ¡Con mucho cariño! ¡Sí, ya, 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 ya! ¡Sí, ya, 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 ya! ¡Para vendrán pobres y toda la gente de Vilmen! ¡Aguante, Suncho! ¡Y servir a la gente de Pinto también! ¡Sí, ya, 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 ya! ¡Gracias!